Bueno, aquí vamos a aprender la raíz de una potencia, que es la tercera propiedad de la radicación. Raíz de una potencia. Primero, como siempre, entonces, raíz, vamos a hacer, de una, la raíz de una potencia. Esta es la tercera propiedad de la radicación. La forma simbólica que siempre hemos de aprender primero es que, llevo un paréntesis, llevo el radical, llevo el índice, si, vamos a, a, el número natural cualquiera, elevado a un exponente. Como está elevado a un exponente, por eso es raíz de una potencia, es fácil de identificar, llevo paréntesis y tengo el exponente. Sencillo, aquí lo único, si los exponentes son iguales, como en el caso simbólico de ahora, simplemente se cancelan. Entonces aquí me quedaría, a, de una vez. Pero si los exponentes son diferentes, tengo aquí a n, elevado a la n, entonces hay que aplicar la propiedad. ¿Listo? Vámonos con un ejemplo numérico, para entender mejor esto. Si, en el caso, yo tenga raíz tercera, vamos a hacer la raíz tercera, de 27, y está elevada a la 3. En este caso, simplemente cancelo el exponente con el radical, y la respuesta me haría 27. Hay otra manera de encontrarlo, sería de esta, raíz tercera, de 3 a la 3, ¿sí? También se toma como raíz de una potencia, teniendo en cuenta que usted puede cancelar el 3, con el 3 que está acá, y la respuesta me haría 3. ¿Listo? Hay otra manera, de pronto, que el exponente sea diferente. Ya cuando el exponente es diferente, entonces, yo puedo tener por aquí raíz tercera, de 5 a la 3, elevado a la 3. Esta es otra manera de encontrarla. Está combinando radicación, potenciación dentro de la radicación, y potenciación afuera de la radicación. Si aplico la propiedad directamente, este señor se va con este señor, y lo que en realidad me quedaría, me quedaría 5 a la 3. Y 5 a la 3 es el resultado de 125. Esas serían como las 3 o 4 maneras de resolver la propiedad raíz de una potencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!